Comenzamos este vídeo haciendo referencia al origen de la monarquía parlamentaria. En el caso inglés desde la edad media existe un parlamento para limitar el poder del rey. Estaba compuesto por dos cámaras, la Cámara de los Lores formada por miembros de la nobleza y jerarquía eclesiástica y la Cámara de los Comunes con representantes de las ciudades. Pero el cambio dinástico de los Tudor por los Estuardo tras la muerte de Isabel I de Inglaterra sin descendencia desarrolló una forma de gobierno autoritaria con enfrentamiento con el propio parlamento. Estaba experimentando una importante transformación económica sobre todo a nivel rural y mercantil. Con Jacobo I se produjo una considerable subida de impuestos, persecución religiosa sobre todo a calvinistas y muritanos y se limitó también la libertad de la nobleza e intentó gobernar sin el parlamento. El aumento de poder y centralismo se acentuó con Carlos I con ambiciones de poder absoluto, con un aumento de tensión con el parlamento, quien gobernó sin él, pero ante la falta de recursos económicos hizo que Carlos I convocara al parlamento y se generaron leyes para limitar el poder del rey, provocando una guerra civil. En esta primera guerra civil inglesa, entre los partidarios del parlamento o cavaliers y del absolutismo o Routh Heads, fue iniciada en 1642 con la sentencia de muerte de Carlos I. Conflicto sobre todo por cuestiones de intereses económicos de una nueva clase social, la gentry, que tuvo gran influencia en el parlamento eligiendo como líder a Oliver Cromwell, el cual eliminaría la monarquía y establecería un sistema republicano. Fue tal la acumulación de poder del propio Cromwell que incluso el parlamento le dio facultades para nombrar a su sucesor. Lo reemplazaría a su hijo Ricardo, pero se desató la segunda guerra civil y esta situación provocó que restituyeran de nuevo la monarquía y que fuese coronado como monarca Carlos II. Durante su reinado el parlamento estuvo constituido mayoritariamente por realistas, por lo tanto no fue necesario disolverlo. A su muerte sin descendencia fue sustituido por su hermano Jacobo II, el último monarca católico, e intentó aumentar las atribuciones reales e imponer el catolicismo. El intento de establecer cierta libertad religiosa fue anulada tras el estallido de la Revolución Gloriosa, un levantamiento pacífico que destronó al monarca después de su ida que se consideró como una abdicación. El trono sería otorgado a Guillermo III de Inglaterra de la Casa de Orange. Se aprobaría Bill of Rights o Declaración de Derechos, en el que el poder del rey quedaría limitado, iniciándose por lo tanto el concepto de monarquía parlamentaria.